Hola, ¿cómo le va? Sandra Jiménez y Jorge Curle aquí en Canal 6 Digital. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Jorge? Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos ustedes. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Sos padre o hijo? Bien, bien. Es el hijo. El hijo, el hijo. El hijo de Rudy. Hemos tenido relación con Sandra por ser familiar del ex intendente de Irasur, así que sé que Sandra tenía y tiene contacto con la ciudad. Así es. Mira vos, estaba viendo un video, se contactó algún concejal que no sé cómo consiguió mi teléfono para darme el tuyo, para llamarte, digamos. Y bueno, gracias por contestar. Vi un video de guiso, no sé, lo que estaban haciendo para los camioneros. ¿Es así? Sí, bueno, un poco la idea, ustedes saben que a partir de toda esta situación que estamos viviendo y las cosas que a veces le agarra la gente y bueno, se extremaron medidas que empezó con la provincia de Misiones cerrando sus fronteras. Bueno, cada ciudad fue tomando también las mismas medidas, no permitiendo el ingreso de personas que no reciban o no tengan domicilio en cada localidad. Bueno, me llama una doctora de acá de Vivasora y me dice, mira, entiendo todas las medidas, pero hay medidas que no se están teniendo en cuenta la situación de los camioneros, que la están pasando mal. Justo me voy a un control de ruta y había parado un camionero, me pongo a conversar con él y efectivamente me dice, hace tres días no me puedo bañar, hace cinco días que estoy tomando mate y comiendo galletitas porque en ningún lado podemos comprar comida. Y la verdad es que el argentino siempre ha sido y es muy solidario y bueno, a veces en esta vorágine no nos dimos cuenta de esta situación de que nos estábamos olvidando y estábamos maltratando a quienes permiten que todos los hogares argentinos hoy tengan alimentos, combustibles, medicamentos. Así que bueno, inmediatamente armamos, habilitamos un baño en la terminal de Ombio exclusivo para los camioneros y armamos una especie de olla popular donde bueno, estamos dando un almuerzo y una cena caliente a todos los camioneros que pasan por Vivasora. Qué bueno, qué buena decisión. Qué bendición Emiliano, qué bendición. La verdad que Dios les multiplique y realmente puedan, cuidándose mucho Emiliano, sanitariamente hablando, realmente apoyarlos, porque es como vos decís, este tema de que son los que garantizan los insumos de toda naturaleza en la República Argentina en el día a día en esta pandemia que estamos atravesando. Así que vale el aplauso para ustedes Emiliano, realmente, y para la colega que te hizo la advertencia, ¿no? Bueno, gracias. Sí, yo creo que el gesto no es de una doctora, sino de todo el pueblo de Virasoro que se sumó a esta iniciativa. Y bueno, hoy tenemos concejales ayudando, tenemos comerciantes donando alimentos. Así que bueno, el rédito es de todo el pueblo de Virasoro, es una demostración que esta es una ciudad solidaria con todos. Nosotros Virasoro creció y tiene su desarrollo en base a la gente que ha venido a vivir y a trabajar a Virasoro. Así que siempre hemos ido a una ciudad de puertas abiertas. Qué bueno. ¿Hicieron un balance de cuántos camioneros reciben el beneficio, cuánto invierten, digamos, para darles ese servicio? No, la inversión no porque, digamos, es alimento que nosotros tenemos habitualmente, tenemos un programa alimentario, tenemos los comedores, entonces sacar un poco de comida ahí para alimentar a los camioneros no es mucha la inversión. Sí, está pasando más o menos entre almuerzo y cena cerca de 150 camioneros por día. Así que bueno, destacar también que no solamente le damos el alimento a los argentinos, sino también a los extranjeros, extremando las medidas. A los argentinos les permitimos bajarse del camión en caso que quieran, y a los extranjeros se lo damos arriba del camión para que continúe en viaje y evitar todo tipo de riesgo. Bien. Emiliano, ¿cómo estás, además de esto, digamos, trabajando en tu ciudad? Ustedes están muy conectados con nosotros acá en Posadas, y ustedes se habrán enterado que se confirmó en el último horario del viernes un caso, ¿no? ¿Cómo estás viendo? Y además también tenés los de Corrientes, digamos, ¿no? Bueno, sí, hoy lamentablemente se ha confirmado este caso en Misiones y seis más en Corrientes, llegando a 11. Bueno, nosotros estamos trabajando en dos frentes de batalla, igual que Misiones y todo Corrientes, que no solamente es un virus, sino también el dengue, donde ya tenemos seis casos positivos en la ciudad. Así que todos los días estamos con bloqueos epidemiológicos en cuanto a la lucha contra el dengue. Y después, bueno, en el tema del coronavirus, lo que estamos haciendo es bloquear los accesos a Virasoro. Hemos restringido, digamos, el horario de los comercios habilitados por el decreto de necesidad de urgencia del presidente. Normalmente los comerciantes pueden abrir de 7 a 20. Después de las 20 solamente pueden quedar abiertas las estaciones de servicio para el centro de combustible y la farmacia de turno. Estamos haciendo los controles de lo que ustedes decían, de los precios, de que no haya abuso de precios. Bueno, y mañana y tarde, noche, estamos saliendo a patrullar con policía y con Generalidad Nacional para que todo aquel ciudadano que está en la vida pública y lo pueda justificar porque está en la misma, se ha demorado. Claro. Bueno, Emiliano, te mandamos un abrazo enorme. Gracias por ese gesto. Ahí hay muchos misioneros también que deben recibir un plato de comida porque tenemos empresas de camiones a rolete acá. Rolete, así está. Dije bien, ¿no? Sí, muchos. Sí, muchos. No, la verdad, Emiliano, mucha fuerza, muchas bendiciones y sobre todo calma y sabiduría de lo alto para afrontar este tiempo que se viene largo y complejo todavía. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, lo importante es que tenemos que todos los argentinos, los misioneros, los correntinos, los virazorentes, trabajar todos unidos para que esto pase pronto. Así que les mando un gran abrazo fraterno a todo el pueblo de Misiones. ¿Cómo estás con la recaudación? ¿Te preocupa esto con la actividad que tenés en tu pueblo, en tu ciudad? Sí, por supuesto. Por supuesto que va a haber una caída importante. Bueno, nosotros tuvimos que reprogramar un poco el pago de sueldos. Este mes teníamos pensado dar un aumento al personal. Lo tenemos que postergar por un par de semanas. De acuerdo que la coparticipación no está llegando como llega normalmente. Pero bueno, yo creo que hoy la prioridad es que las familias argentinas tengan el pan en la mesa. Y cuidar, por supuesto, la salud de la población. Después habrá tiempo, a través del Gobierno Nacional, Provincial y los municipios, tomar las medidas necesarias para reactivar a las pymes, a las empresas y a las industrias. Emiliano, un abrazo grande a Rudy, a toda la familia y cuídate mucho. Muchísimas gracias y un gran abrazo para todos ustedes. Gracias. Muy amable. ¿Qué es lo que se puede hacer?